¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la marca Ford lanza hasta 6 diferentes Mustang de carreras para el año 1024 y bueno, hay que prepararse para ver el nuevo Mustang en prácticamente cada una de las disciplinas posibles del deporte motor internacional incluyendo también las 24 horas de Le Mansi. Bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional estadounidense Ford se tomó bastante en serio lo de volver por todo lo alto a las competencias con su nuevo Ford Mustang y es que la misma noche de la gran presentación del Mustang 2024 la compañía automotriz del óvalo azul anunció sus planes para construir no menos de 6 versiones de carreras distintas incluida una destinada para competir en las 24 horas de la carrera. El primer coche de Le Mansi. Bueno, el primer coche de competición llamado Mustang Dark Horse S es una variante simplificada del coche de ciudad equipado con cada una de las mejoras de seguridad que se esperaría de un coche de competición construido en fábrica. Incluida una jaula antivuelco, red de seguridad, sistema de extinción de incendios y asientos packet con arneses. También existirán pasadores de capó, gancho remolque, frenos mejorados, amortiguadores Multimatic DSSV y un alerón posterior ajustable. Y bueno, debido a que no está homologado para ninguna serie de categorías, debe considerarse como un juguete para track states con alto calibre. Y bueno, el Mustang Dark Horse R lleva el modelo S un paso más allá agregando soldadas adicionales en zonas estratégicas para poseer mayor rigidez, un tanque de combustible más grande y ruedas distintas. Y bueno, también se va a someter a una serialización especial para aprobarlo para competir en diversos campeonatos de competencias. Suba otro escalón y llegará al Mustang GT4 que Ford planea presentar el año siguiente. Y bueno, estará disponible para los clientes que quieran competir en los campeonatos SRO y FIA GT. Y bueno, vamos a adoptar un enfoque diferente para competir con el Mustang. Eso es lo que asegura el CEO Jim Fairley a los del medio Road & Track en una entrevista exclusiva. Y bueno, esto es algo que nunca hemos hecho antes. Queremos que todos, desde corredores de clubes hasta profesionales, vean al Mustang como una opción realmente interesante a nivel mundial en todas las series y en todo el mundo. Bueno, como sabemos el vehículo destinado a campeonatos como la IMSA, el WEC y otras categorías de GT3 se va a llamar Ford Mustang GT3. Que como ya se contó hace algunos días, estará desarrollado en conjunto con la compañía Multimatic. Para ser una máquina mucho más enfocada a la pista que poseerá su propia versión de 5,4 litros de su famoso bloque Coyote tipo V8. Y bueno, si bien Ford asegura que planea regresar a las 24 horas de Le Mans con esta máquina, no llegará hasta principios de 2024 para entonces la categoría GT3 que permite a los fabricantes automotrices realizar esfuerzos de fábrica que habrá sido reemplazada por la categoría GT3 que solo permite equipos de clientes con una combinación de pilotos profesionales y amateur. Y bueno, aquello significa que Ford va a tener que encontrar un equipo dispuesto a presentar su modelo, su Mustang modelo GT3 porque no puede hacer el trabajo por sí solo. Y bueno, Ford todavía no publicó detalles acerca de estas dos versiones finales destinadas a los campeonatos de los supercar australianos y las drag race de la NHRA Factory X. Pero afirman que los detalles van a llegar dentro de los próximos años. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.